Bueno, comenzamos por aquí. La entrada del edificio donde me estoy quedando. Yo estoy en el piso tercero. Es así de bonito. Bueno, esto también es muy bonito. Era nivel 30. Era un antiguo hotel que lo ha transformado en vivienda, en estudio, apartamentos y está genial. Tiene su pequeño cercle, sus plantitas, ahí está el tendedero, en fin. Y así por dentro. Yo estoy en la planta. A ver si viene el ascensor. Como decía, yo estuve en la planta 3. Como es que calor hace que no es media. Bueno, mi oficio de hoy sencillito para despedir a las peque. Y ya está. Os voy a enseñar a mi estudio. Me he estado viendo 5 meses. Gracias. Estas son las vistas desde la ventana que hay aquí. Y mi estudio, el 307. Bueno, os voy a enseñar como ya os enseñé en otro vídeo. Mi puerta va con tarjeta. Y lo primero que nos encontramos es la cocina. Voy a cerrar. Bueno, esta es la puerta de entrada. Ahí tengo colgada la mascarilla. Y nada más entrar, pues, se ve mi cocina, que es pequeñita. Pero para una sola persona, aquí en un estudio, está bastante bien. Tengo mi lavavajillas. Cajoneras para cubiertos, platos y demás. Aquí tengo vasos, platos, sartenes. Y aquí abajo, pues, tengo más desahogo para poner las verduritas, las cosas de conserva y demás. Aquí tengo, pues, el cubo de la basura y demás. Está un poco muy interesante. Pues, aquí tengo las cositas de desayuno. Aquí arriba no tengo nada porque ya está muy alto para mí. microondas, campanas extractoras. Y aquí arriba, pues, tengo aceite, especias, vinagre, etc. Y aquí arriba tampoco tengo nada y ahí tampoco. Ahí tengo dos foquitos halógenos. Y aquí tengo, pues, lo que es la nevera. En ese altillo tampoco tengo nada porque está muy alto y no lo utilizo. Mi nevera. Y veis, aquí el suelo es distinto. Ahí tengo los zapatos que acabo de quitarme porque siempre los dejo allí y los desinfecto. Y este suelo es distinto. Y aquí en esta parte de la otra habitación, pues, es como el parque. Bueno, le dejamos la cocina. O hago otra pequeñita pero muy apañada. Aquí tengo como mi especie de estudio o de despacho. Y también sirve la mesa para comer. Tengo mi portátil, aquí tengo mi horario, mi serie de cosas y demás. Mi flexo, este rinconcito donde yo trabajo. Edito también los vídeos y demás. Aquí tenemos la mesa del televisor con el televisor. Y esta zona también es de almacenaje. Aquí tengo una repisita donde tengo puesto mi maquillaje. Pues, mis pinceles, mi brocha, máscara de pestañas, lápices, etcétera, etcétera. Un pequeño. Este es lo que queda ya porque me he ido llevando ya para Málaga los pendientes y demás para mí muy cargadas. Este es un ambientador de Mercadona. Que no está mal. Aquí tengo más maquillaje, paleta y demás. A lo largo de estos cinco meses me he ido traiendo alguna, me he ido llevando otra. Esta es la parte del botiquín donde están las mascarillas, la crema, el alcohol, etcétera, etcétera. Este huequito lo he despejado porque hoy vienen mis chicos y para que ellos pongan sus cositas. Allá abajo tengo el espejo, pañuelos de papel, la plancha y allí más cositas de algodones, etcétera, etcétera. Y esta sería la parte de salón, salón y mesa de despacho o de estudio. ¿Veis cómo queda? ¿Cómo es? Ahí arriba el aire acondicionado. Esa es la puerta de entrada y esa es la puerta del cuarto de baño y que ahora os voy a enseñar. Y ahora en esta parte es donde es el salón. Ahí tengo un flexo que ahora lo enseñaré para que lo veáis encendido. Aquí tengo pues la mesita de Idekea, el sofá que es como de chiquitito. Yo lo voy a enseñar para que veáis cómo queda la luz encendida. La verdad que está muy bien para mí este estudio que es pequeñito, pero para mí está bastante bien. Para mí solita estos cinco meses, la verdad que genial. Y esa es la lamparita para tener un punto de lunes aparte. Así que este sería mi salón. Y luego, aquí estaría mi camita, mi habitación. Es una cama de matrimonio de unos 35 con su domicilio de noche. En fin, está bastante bien. Aquí he pasado mis noches muy solitas, pero muy bien, muy cómoda. Esta sería mi habitación con su almohadona, ya sabéis. Y luego, pues esta sería la cortina, que como son así cortinas muy oscuritas, muy opacas, que no dejan pasar la luz y se descansa muy bien. Son así bastante oscuritas y no entra luz en la habitación cuando quieres descansar. Esta sería mi vista. Ahí tengo un mercadona. Y esto es el antiguo hotel, que ya está cerrado. Que aunque está cerrado y me dicen que no hay nadie de más, pero a mí muchas veces me da un poquillo de susto. Así que yo cuando estoy para cambiarme o eso, pues yo siempre cierro las cortinas. Porque aunque me digan que no hay nadie aquí enfrente, la verdad que da un poquillo de cosilla. Parece que hay un montón de ojos mirándote. En fin, estas son mis vistas. Quedan aquí hasta abajo. Aquí está el aparcamiento. Y aquí puede ir a la parte de desahogo del antiguo hotel este. Que no sé si alguna vez lo volverán a abrir. Este es el Hotel Trip de Almería. Y ya está chica. De aquí. Ah bueno, tengo que enseñaros. Veis más o menos. Y aquí está el armario de dos puertas. Donde tengo guardadas las cositas. Aquí arriba he puesto las maletas. Y os lo voy a enseñar. Aquí he puesto la ropa que es así larga, los pantalones. Tengo el bolsito de la playa. Tengo mi mochila. Aquí hay mis zapatillas de deporte. Y el altillo que no lo utilizo. Y en este otro lado, pues aquí tengo más ropita. Allí arriba tengo ya la funda nórdica que ya la he quitado porque hace calor. He despejado, me he ido llevando cositas a casa. Bastante ropa que ya de invierno que no utilizaba. Y le he dejado estas perchitas para cuando vengan ellos puedan poner sus cosas. Aquí tengo mi ropa interior. El pijama. He hecho una playera que me compré el otro día. Así muy mona. La toalla. Ahí está la plancha. Y aquí alguna chanclita. Y así es el armario. Para que veáis un poquito. Y detrás de esta puerta, como ya habréis imaginado, pues está el baño. Lo demás está todo más o menos en la misma habitación. Pero el baño está aparte. Y os lo voy a enseñar. Bueno, es un baño normal y corriente. Tampoco tiene mucha historia. Es muy tipo hotel. Ya veis la decoración. Tiene el típico secador del hotel. Bueno, voy a entrar para que lo veáis. Este es su lavabo. Lavabo normal. Aquí tengo yo mi rutina de belleza. Facial. El producto que estoy utilizando actualmente. Aquí estoy yo. Aquí tenemos pues un espejito. El toallero. Aquí abajo un manquito. Este el inodoro. No tiene mucha más historia. Y veis lo curioso. Que esto se ve que es así, que es un antiguo hotel. Porque tiene aquí el secador típico del hotel, eh. En esta parte, aquí arriba, tengo el termoeléctrico. Aquí mi gorro de la ducha. A ver si se quiere enfocar. Ahora. Ahora. Y aquí tengo pues mi lavadora. Mi lavadora pequeñita. Para lavar la ropa. De estas que son así estrechitas. Que están muy bien. La verdad que le cabe bastante ropa. Le cabe, creo que son 7 kilos. De la marca Whirlpool. Pues si luego me lo enseñáis. Papel higiénico. Pues la pastilla de detergente. Aquí tengo la instrucción de los distintos lavados que hay. Esta es la parte del baño. Y luego si giro. Tenemos lo que es la bañera. Esta es la bañera. Tiene ahí su toallero. Aquí tengo la alfombrilla que la he puesto ahí arriba. Y esta es la bañerita. Tiene su cristal abatible. Y bueno, pues una bañera normal y corriente. De ducha. Y aquí tengo todos los productos que estoy utilizando actualmente. Para el cabello, para el cuerpo y demás. Por si os interesa. Y ya está, chicas. Estas son las cositas. Este es mi pequeño estudio. Veis, el tendedero lo he puesto ahora allí. Antes lo tenía escondido en el baño. Y así es como está normalmente. Porque para... Yo tengo secadora y para secar la ropita. Cuando pongo... Hago la colada. Pues pongo el tendedero. Aquí la ventanita que entra bastante a solecito. Sobre todo ahora que estamos en junio. Y se seca la ropa súper rápido. Y ya está, chicas. Este sería mi estudio. Pequeño, pero para mí estos cinco meses, pues ha sido un hogar. He estado muy cómoda. Además, hay también cámaras de vigilancia en los pasillos. Mucha seguridad también. Y eso también me daba a mí mucha tranquilidad. Y nada más, chicas y chicos. Pues aquí mi humilde morada estos cinco meses. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os dé alguna idea de decoración. De manera de organizar vuestra casa, etcétera, etcétera. Son muebles muy sencillitos. Muchos de ellos creo que son de Ikea. La mayoría. Pero luego para el día a día. Para hacer tu día a día. La verdad que están muy bien. Son muy funcionales. Son mesas sencillitas. Pero para mí genial. Pues nada, chicas y chicos. Si os ha gustado el vídeo. Dale un dedito arriba. Compartir. Hacer un comentario bonito y constructivo. Y que no se olvide de ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso 좀. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.